Buenos días, estamos con el poeta Carlos Germán Belli, homenajeado de la Tercera Feria Internacional del Libro, para hacer unas pequeñas preguntas sobre su vida, su obra y bueno, sobre la última antología que ha sido publicada aquí en Alequipa por Cascabuesos. ¿Qué es el libro de Darío? Y fue el punto inicial de toda mi larga trayectoria. Seguramente Petrarca, el cancionero de Petrarca, las canciones de Petrarca me motivaron más de una vez, o sea, a partir de los moldes estróficos que usaba Petrarca, de las estropas mejor dicho. Entonces eso fue el punto inicial de algunos poemas míos. Por ese por un lado. Y por otro lado, los poetas del siglo de oro español. Recuerdo que he leído con mucho entusiasmo a Fernando Herrera, a Francisco de Medrano, Bóngora, Bóngora, que ven, etc. Me he sometido a la influencia de ellos. Siempre he tratado de que lo que yo escribo refleje a los poetas del siglo de oro, lo cual es inalcanzable para mí. Debo decir que más aprimado en mí mi formación personal, autodidacta en realidad. O sea, sí me he conseguido un lector de biblioteca pública. En la formación académica, por cierto, he estudiado mi doctorado en San Marcos, una tesis sobre Oquendo, de Amat, y he ejercido la docencia en cargos menores. Pero yo me creo más bien como un lector, que me he formado a mí mismo, yo mismo. Lo otro viene por añadidura. En forma secundaria, o sea, en la formación académica. Soy un lector de la Biblioteca Nacional de Lima. Esporádicamente leí también en Nueva York, en la Biblioteca Pública de Nueva York, en la calle 92. Y mis lecturas han sido, creo yo, desordenadas, pero siempre con un gran ahínco. Y vuelvo a repetir, los poetas del Cielo de Oro, Petrarca, el propio Darío. Es un poco desordenado, pero es el desorden de la gula. Eso lo he descubierto el otro día, la idea de la gula como lector. Escribo ya bajo el dictador de mi alma, por una necesidad de volcar mis ideas, mis sentimientos, mis angustias. Pero no hay ninguna cosa preconcebida, en realidad. Ahora, las lecturas están dentro de una perspectiva general. O sea, siempre trato de leerlo, y la lectura es un estímulo, evidentemente. Lectura y creación, lectura y escritura están enlaonadas. Usted muy bien lo sabe, ¿no? Así que, pero no es una cosa programática. Primero, pienso en el poema, pienso en el poema. Y el poemario lo veo ya un poco más, de un modo lejano, posterior. Ese poema, la necesidad primaria que tengo, de concebirlo, de tratar de que sé, de redondearlo dentro de mis posibilidades, ¿no? Sí. Ahora, nunca he concebido un libro, o sea, previamente, de modo preliminar. No voy a hacer un libro, no. Mentiría. Yo creo que es un solo libro, con un solo río. Esa es una idea que tengo yo frente al acto de la creación, ¿no? El materialismo en mayúsculo, evidentemente, la espiritualidad, que representa, que se encarna en las religiones humanas, o bien se encarna en el acto de la creación, la pintura, la poesía, la música. Está en desmedro, yo creo, frente a esa ola materialista. Pero para eso están los creadores que se presentan sucesivamente, generacionalmente, cada 10, 15 años. Y en todas partes del mundo, están siempre presentes. Y ellos yo creo que son los salvadores de este naufragio materialista, consumista, en el cual estamos, ¿no? Yo digo, decirlo también como confesión, creo que la referencia a mi país, sí, está ausente. Hablo de Perú, pero de modo circunstancial. Debo tener esa deuda, o sea, con respecto al país donde he nacido, porque siempre hablo de mi futuro interno, de mi régimen interior. Y no pienso en los alrededores, en el entorno que me ha tocado vivir. O sea, la cosa física, la realidad visible, el paisaje peruano, el mar, está ausente. Ojalá que alguna vez pueda yo subsanar esa carencia. Es que el ser humano es insatisfecho. Nunca está conforme consigo mismo, o uno mismo. Entonces ahora, jubilado, a veces tengo el tiempo libre y no escribo, y no puedo escribir. Para mí también es un malestar, no poder escribir. Entonces trato de leer, de acogerme a la lectura, para que este tiempo libre de jubilado sea fructífero. Y antes eran los problemas del trabajo, incluso. Yo no sé, no me explico cómo he podido trabajar en dos sitios simultáneamente. Trabajaba en el Senado, que era mi base laboral. Y por otro lado, tenía trabajado en un periódico, en el Expresso, pongamos, o en una agencia noticiosa. Trabajé en tres agencias noticiosas. Senanza, Conpres, Associated Press. Entonces, todo eso simultáneamente es como mi labor en ese lado. Ahora no me explico cómo he realizado esta hazaña. Pero eso he vivido con la mente de la gracia, con disciplina. Y traigo a colación por mi experiencia de hermano, o sea, mi hermano Alfonso, que siempre pienso en él, y él era mi luz válido. Entonces, su condición de mi luz válido gravitó mucho en mí. Yo tuve que asumir su cuidado de él. Y eso ha sido un factor de disciplina en mi vida. Le doy gracias al destino de que ella ha tenido estas circunstancias con respecto a mi hermano, porque eso me ha servido a mí de disciplina, de autodisciplina. Siempre he estado palpitando a mí, mis padres, mis hijas, mi esposa. Y eso es fuente de poemas. Entonces, ahora, dentro del parnazo peruano hay poetas de amor familiar, como el propio Vallejo, el propio Valdelomar, Vallejo, por el cochea, si es que no me equivoco. Bueno, Kendo también, ¿no? O Kendo, al poema La Madre, sí. Entonces, sí, es un tema permanente en nosotros, sí. Pero para mí, así, no lo frecuento. Esa temática familiar suelo frecuentarla. Sí, evidentemente, de modo absoluto. Yo creo que en la vida la clave es asumir en forma así total la actividad que uno quiere. Si vas a ser pianista, pianista total, cabal, o atleta, o gourmet. Entonces, en el campo de la creación artística, es una exigencia, de modo absoluto. Pero hay que, claro, capear el temporal frente a la vida. La vida a veces nos arrastra por otros puntos, otros nortes. Pero ahí hay que poner, hay que poner todo, todo en nuestra vocación central. La edición es muy bella. Sí. A mí me ha encantado. Yo creo que el poema más antiguo, a ver, el poema de tema amatorio, amoroso. El poema de amor platónico. Mi amor, tu amor, esperan que la muerte se robe los huesos, el diente y la uña. Esperan que en el valle solamente tus ojos y mis ojos queden juntos, mirándose ya afuera de sus órbitas, más bien como dos astros o uno. Y un poema de amor familiar, que es el que le he dedicado a mi madre. El poema se titula Acción de Gracias. Está dedicado a mi padre. Aquí hablo del Mar del Sur. El Mar del Sur es el Pacífico, el Océano Pacífico. Yo he nacido en Chorrillos, en el mar diario guineño. Hablo del mes en que nací, septiembre. Y la referencia a Huacachina, porque creo yo que ahí fui procreado. Mi madre se demoró cinco años en darme al uso, en procrearme, en darme vida. Y Huacachina fue el lago, las aguas que me hicieron fecunda a mi madre. Mi padre era de Ica, vecino de Huacachina. Y no le solían ir, vivían en Ica. Y esas son referencias específicas. Acción de Gracias. No, no sé bien si me veré en los saltos de una farmacia frente al Mar del Sur en una noche de septiembre tibio. O en cambio amaneciendo a las orillas de una laguna en medio del desierto exactamente nueve meses antes que Huacachina, si se llama el punto. No sé cuál será la visión postrera, pero sí estoy seguro que me iré dándote, madre mía, eternas gracias, por haberme alumbrado en este mundo. Que aunque no hubiera sido un ser humano, sino piedra, o pescado, o vegetal, ser tu vástaro me bastara a mí. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.